Buenas tardes, mi nombre es Enrique Márquez, la Dirección de Cultura de Zapopan a través del Área de Brigadas Culturales. Vamos a enseñarles a hacer un títere de mano. Esta es una de las actividades que les enseñamos a los niños en el kinder y en la primaria para ir a las escuelas totalmente gratis. Y lo que necesitamos es un recorte, aquí ya tenemos algunos recortes, que Mauro ya tiene uno, mi hijo Mauro ya está haciendo su títere. Aquí está mi hija, mi hija mía también, que está en secundaria, también ya tiene su recorte, ya está pegado, ahorita va a empezar a pegar lo que viene haciendo, los ojitos, la boca. Este, todo, todo para que ya poder interactuar y poder jugar con los títeres. Aquí ya Mauro está pegando, Mauro le hizo una corbatita que le va a pegar a su títere. Aquí ya tenemos uno hecho que lo hice yo, para yo poder jugar ahí con ellos, jugar con ellos. Y poder también, hay que tratar de ayudarlos, ¿no? Ahí nomás que podamos, para que ellos puedan estar completamente. Con la ayuda de papá, los recortes los pegas con silicón, silicón caliente, silicón líquido. Y con el foamy se hacen los ojitos, la boquita, si tú quieres ponerle un gorrito, unas trencitas, si es niña, no sé. Ustedes pueden hacer ahí ya fácil la actividad, dibujarlo de la manera que ustedes crean. Ahora como lo está haciendo mía, para que puedan interactuar. Esta es una de las, ya los títere terminados. Cuéntalo Mauro. Ahí vamos a meterle, meterle manito. Y mira, vamos a meterle así. Y ya podemos jugar. ¿Perdad bien? ¿Cuándo la ponemos? Ponemos rápido. Hola. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Bye. Adiós.